Él dijo, ya veremos a los mismos que están oponiéndose a la constituyente, postulándose a constituyente. Y también lo vivimos. Yo recuerdo, yo fui firmante, Stenius, en la redacción del diario El Universal, yo era trabajador de El Universal en esa época, de la solicitud de inscripción de la candidatura de Gerardo Blay. Su hermana Aurora trabajaba con nosotros en El Universal y ella pasó la lista entre los compañeros de trabajo y yo firmé para que Gerardo Blay pudiera ser candidato a la constituyente. Y fue candidato a la constituyente, a pesar de que el sector político al que pertenece, en términos generales, se oponía a esa iniciativa. Y ya veremos candidatos en distintos municipios. Mira, todos los liderazgos municipales del país que tengan aspiraciones de participación, tú los vas a ver inscribiéndose como candidatos en los municipios. Ministro, si tenemos electoral, ¿por qué no se hacen las elecciones que están pendientes? Bueno, que se las convoquen. Es que, al contrario, tú no viste que el presidente dijo que estaba ansioso de que el Consejo Nacional Electoral convocara a las elecciones de gobernadores y salió la oposición a posicionar una etiqueta que decía elecciones no, libertad sí. Es una cosa absolutamente, digamos, incoherente. Que haya elecciones de todo tipo, no hay ningún inconveniente en que estas se realicen, pero te insisto, en el caso de los sectores, mira, esos trabajadores que van a elegir a sus representantes en la constituyente, no van a salir de Marte, ni van a salir del PSV, son la nómina de personas activas en el Instituto Venezolano de los Seguro Sociales, igual que los empresarios, que están allí en esa base de datos gigantesca del Seguro Social. Y no va a haber registros nuevos, es decir, tú no vas a abrir registros para que nace... No, y son gente inscrita en el registro electoral. Es decir, las submuestras sectoriales son parcialmente reflejo también de la muestra nacional, que es el registro electoral permanente, de modo que no debe haber temores de parte de aquellos sectores racionales de la oposición a la participación en un proceso constituyente donde si ellos tienen toda la fortaleza que dicen tener, no tendrían ningún, digamos, obstáculo para la participación y para la deliberación en el marco de un foro que es esencialmente democrático. Se ha negado por parte del Gobierno Nacional que se va a cambiar la constitución, se habla de blindarla, es decir, que la constitución hasta este momento es una constitución débil, que hay que fortalecer... Mira, hay algunos flancos, sí, el comandante Chávez lo declaró muchas veces, porque en la constitución del año 99 se colaron muchos gazapos y hubo, digamos, lo que se llamó una quinta columna neoliberal que metió algunos, digamos, strikes en esas deliberaciones. Es decir, que no era la mejor constitución del mundo, como se decía. No, sí, 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 por supuesto, yo no conozco mejor constitución que esta. Ahora, eso no quiere decir que del año 99, esta parte, por ejemplo, no tengamos unos cambios importantes desde el punto de vista de las tecnologías de la comunicación, por ejemplo, que tengan que ser reflejadas aquí, que tengamos una juventud distinta. La juventud de hoy, del año 2017, es distinta a la juventud nuestra del año 99. Tiene otras aspiraciones, hay nuevas realidades globales, tenemos nuevas posibilidades. O sea, mira, qué afortunada una generación que es convocada para discutir sus normas fundamentales. Qué triste aquellas generaciones que nacen, envejecen y desaparecen y no tuvieron la oportunidad de participar de la gran discusión que significa una Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente que habrá sectores que tengan discrepancias, divergencias respecto del modelo de país que está aquí, pero hay aportes que pueden hacerse para mejorar esta constitución. Y yo te pongo dos ámbitos que le interesan mucho a la gente. El modelo económico, yo creo que desde el punto de vista del discurso hemos comenzado a escuchar coincidencias respecto de la inviabilidad del modelo petrolero que tenemos, de dependencia extrema del petróleo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para la construcción de una economía postpetrolera? Eso debe estar aquí presente en la Constitución. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, por ejemplo, con el tema de la seguridad? Una queja recurrente de los cuerpos de seguridad del Estado es que apresan delincuentes y al rato terminan siendo liberados. Eso es un asunto que nos interesa a todos independientemente del color político y es un asunto que podemos, desde el punto de vista constitucional, ayudar a resolver en concreto, sin entrar en otros ámbitos mucho más complejos, pero que también son importantes. Nosotros tenemos realidades internacionales que obligan al blindaje de nuestra soberanía. Acaba de ocurrir la movilización de unos tanques colombianos hacia la frontera con Venezuela. Eso debe unirnos en el rechazo. Nosotros tenemos una etiqueta hoy que compite con la de primera página que es, nos une Venezuela. Y yo siento que es un llamado a unirnos frente a esas amenazas que se están presentando en el mundo actual. El muro que están construyendo en los Estados Unidos no es sólo contra los mexicanos y no es sólo contra los venezolanos de un determinado color político. Son realidades globales que nos resultan comunes. Frente a esos desafíos comunes, yo me sumo al planteamiento de que tenemos que encontrarnos a través de un mecanismo.